Imagínese que a usted, que usted va a un restaurante y que le sirve un platillo que se le antoja muchísimo y cuando lo pruebe, le falta sal. ¿Qué haría usted? Lo más normal es buscar un salero en la mesa y si no lo hay, levantar la mano, hablarle al mesero y decirle ¿Me puede, por favor, dar un salero? Porque usted necesita mejorar el sazón de ese platillo. La sal tiene una característica bien especial. La sal hace que los sabores se enaltezcan. No sé si la palabra es correcta, se enaltezcan, pero que si algo sabe a pollo, sepa más a pollo y si algo sabe a salsa, sepa más a salsa. La sal tiene la capacidad de aumentar el sabor de algo. En nuestra vida de fe, ese es nuestro papel, esa es nuestra responsabilidad y esa es nuestra facultad. Amados, ¿cómo están? Muy buenos días. Fíjense qué ejemplo tan simple el decir, si a la comida le falta sal, le pongo sal. O sea, si nosotros funcionáramos como funcionamos en nuestra fe, diríamos, híjole, a la comida le falta sal y nos la comeríamos así desabrida. Pero como tenemos la capacidad de ser termostato, tenemos la capacidad de ponerle sal y de cambiarle el sabor y de mejorar el sabor. Y muchas veces, amados, ustedes y yo vivimos una vida en donde nos la pasamos ahora sí que consumiendo los sinsabores de la vida. Hay cosas de nuestra vida que no saben absolutamente nada. Pero la Biblia dice, ustedes son la sal del mundo. Usando el ejemplo, si usted agarra azúcar y le va a poner azúcar a su café, el café va a saber azúcar, porque el azúcar impone su propio sabor. Por eso hay una diferencia entre los que toman azúcar y los que toman esplenda y los que toman stevia y etcétera, etcétera, etcétera. Pero la sal, aunque si usted la proba tiene un sabor propio, la función de la sal es el hacer que un sabor sobresale. Cuando la Biblia dice, ustedes son la sal del mundo, dice, ustedes tienen la capacidad, por medio de la identidad de Jesucristo, de hacer que la vida de las personas sea mejor. Por el puro hecho de presentarse y estar en la vida de alguien, tienen la capacidad de hacer que la vida de una persona sea mejor. Ese es nuestro papel. Esa fue la manera en la que Dios nos creó. Entonces, amados, si nosotros navegamos por la vida como termómetro y diciendo, la vida está desabrida, pues vamos a pasárnosla con literalmente un mal sabor de boca. ¿Pero qué pasa cuando le creemos a Dios y dice, Dios, ustedes son la sal del mundo? Es decir, nosotros uno a uno podemos cambiar la vida. Mire, yo no creo para nada en este tema de las vibras, ni mucho menos, pero creo en el humor de las personas y creo en la capacidad de influir. Yo tengo unas plantas que me gustan mucho en mi oficina y el otro día una de las personas que trabaja conmigo estaba de un humor, pero pésimo, ¿no? Pésimo. Y estaba batallando emocionalmente con un montón de cosas y sí la vi y sí me di cuenta, pero aún así le dije, oiga, ¿me ayuda a arreglar las plantas? Y esta es una maceta así compuesta que hay que desarmar para regarla. Y me di cuenta que después de haber regado las plantas, las plantas empezaron a secar, ¿no? Y dije, guau, qué manera o qué capacidad de influir con su humor y con su ánimo en algo tan sencillo como las plantas, ¿no? Esta semana me tocó a mí, fui yo y les hablé con cariño a mis plantas y les eché agua y fui y les impregné de mi ánimo. Y dije, yo tengo la capacidad de ser el termostato que cambie la temperatura del ánimo de mis plantas. Yo las compré, yo las sembré, yo las riego, yo las amo y de un día al otro las plantas cambiaron, se pusieron verdes, se pusieron lindas. Amados, somos la sal del mundo, pero la sal puede funcionar de una manera o de la otra. Tenemos que dejar de estar pensando que el mundo es de una manera y que nosotros nada más somos el termostato que está ahí para detectar la temperatura del mundo. Nosotros tenemos la capacidad de influir en el mundo, en nuestras propias vidas, en las vidas de las personas alrededor, para que sean de acuerdo a la voluntad de Dios, no a la de nosotros. Se lo dejo a tarea, nos vemos mañana, cuénteme qué opina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!